Gracias, gracias. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 12 de abril, estamos a dos días de las elecciones históricas en Venezuela. Estamos saliendo en directo y ha venido el más brillante, el más prestigioso y al mismo tiempo el más demonizado estratega, consultor político de América Latina, J. J. Rendón, un aplauso para él, por favor. Como todos los viernes ha venido también Silvia, pero ella va a estar más adelante haciendo un toque de humor comentando las toallas sanitarias chavistas, ecológicas. ¿Cómo estás, J. J.? Bien, en paz. ¿Cómo va la campaña? Tú, digamos, esto es un secreto a voces y yo te lo tengo que preguntar. A ver, tú has estado trabajando en la campaña de Enrique Capriles. ¿Tú qué crees? Según dicen los chavistas que sí. Ellos están fanatizados con eso. Que tú eres el demonio, la bestia negra. Bueno, tienen años diciéndolo, pero desde hace un rato para acá lo dicen con más fernesí. Sí. Sí. Y te ha ido, por lo visto, bastante bien desde que has tomado la campaña de Enrique Capriles. Yo siempre voy a estar en esa causa. Y siempre he estado. A veces te dejan participar más, a veces no. ¿Cuándo entraste? Hace 14 años. Es una buena respuesta. ¿Y a la campaña presidencial de Capriles? Hace 14 años. O sea, mira, los hombres llegan a las películas cuando les tocan o cuando quieren. Sí. Y Capriles es el hombre de este momento. Y de pronto a mí también me llegó mi momento de ayudar. Me parece que ha sido una alianza magnífica a juzgar por los resultados. En Venezuela, ahora, hoy viernes, 12 de abril, no se podría divulgar encuestas, ¿correcto? Sí. J.J. Sí, yo sería feliz y regular que, territorialmente, las leyes allá aplicaran aquí, pero no aplican. Pero no. Ni la web tampoco, ni el Twitter tampoco. No, no puede restringir. Y nosotros tenemos encuestas que tú... Porque tú has hecho un tracking, que es un tracking, es un... Sí, no, no, yo. A ver. Hay una empresa argentina que se llama Datamática, que ha trabajado en más de 18 países, tiene ISO 9002, una gente seria, que estuvo igual haciendo tracking, por cierto, en la campaña de Santos, donde todo el mundo ha ganado a Ramoco y después las encuestas... Bueno, la campaña de Santos... Que ganó. Que ganó. Donde estuve. Y en la que tú trabajaste. Donde pasó lo mismo. Sí, sí, sí. Que estábamos 35 días abajo y después terminó 67 a 29 o algo así en la primera vuelta y 70 a 30 casi en la segunda. Datamática trabajó para ustedes en esa campaña. Claro, siempre ha trabajado para el partido de la U, que por cierto no ha perdido una elección desde el 2007. Y en este caso ustedes contrataron a Datamática para hacer los... La campaña contrató, entre otras encuestadoras, a Datamática. Sí. Y Datamática ha hecho una medición diaria. Sí, porque además Datamática tiene una metodología muy particular para hacer este tipo de mediciones.